hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy en este vídeo tutorial les voy a indicar las fechas de pago es decir el cronograma oficial que ha brindado el estado con respecto al pago de el nuevo bono de 600 soles a ver la información que se está manejando amigos en este momento es la siguiente hay cuatro fechas de pago amigos hay cuatro cronogramas diferentes según la modalidad de cobro la modalidad de pago que te toque al momento de que tú consultes en la plataforma de el bono familiar de 600 soles es decir a partir del día de mañana 15 de febrero cuando tú consultes vas a saber tu modo de cobro de ahí vamos a hablar específicamente de lo que viene a ser la plataforma ok amigos porque el día de mañana no todos van a poder consultar la plataforma el día de mañana sólo consultarán la plataforma las personas que forman parte de un programa social del estado ya sea el programa juntos contigo pensión 65 o también que se encuentren en el sistema de focalización de hogares las demás personas van a tener que consultar en la plataforma a partir del día 26 de febrero bueno haremos un vídeo detallando todo esa información la verdad y muchísima información que compartir pero bueno vamos a centrarnos el día de hoy en el cronograma ok entonces según el estado hay cuatro fechas de pago amigos la primera fecha de pago iniciaría el día 17 de febrero y solamente se le va a pagar ese día a los hogares que formen parte de los programas juntos contigo y la pensión 65 en este grupo también están incluidos los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad que se encuentren en situación de pobreza pobreza extrema y que formen parte del padrón cifo ok amigos entonces ya lo saben ese primer grupo cobra el 17 de febrero el segundo grupo es decir los beneficiarios que le toque cobrar a través de lo que viene a ser los depósitos en cuenta bancaria las billeteras digitales la banca celular ya sean usuarios antiguos o usuarios nuevos beneficiarios antiguos o beneficiarios nuevos entonces a este grupo de personas se le ha asignado que su fecha de cobro es a partir del día 26 de febrero ok amigos a partir del día 26 de febrero van a poder ustedes las personas que le toque la modalidad cuenta bancaria billetera digital y banca celular ya seas nuevo beneficiario antiguo o antiguo beneficiario vas a poder cobrar a partir del día 26 de febrero asimismo las personas que se encuentran o mejor dicho los hogares que se encuentran en comunidades sin entidades financieras es decir hogares que se encuentran en comunidades alejadas del territorio nacional o que estén lejos de la zona urbana de la zona de la ciudad no y no tienen cuentas en este caso financieras no no tienen ninguna ninguna cuenta en entidades financieras entonces este grupo de personas beneficiarios le va a tocar cobrar a partir del día 8 de marzo por lo general el pago a estas personas se le va a hacer a través de los carritos pagadores ok entonces los carritos pagadores van a tener que ir hasta dichas zonas donde se encuentran estos hogares en comunidades no alejadas del territorio nacional para que puedan cobrar el bono de 600 soles está bien y finalmente amigos el día 29 de marzo van a cobrar todos los hogares que no tienen cuenta bancarias ok amigos ni tienen ni que tengan un teléfono celular afiliado registrado no entonces si tú eres de las personas que no tiene cuenta bancarias no es mejor mejor dicho tu hogar no tiene cuenta bancaria ningún integrante del hogar tiene una cuenta bancaria entonces el día 29 de marzo se te estaría pagando y de qué manera se te va a hacer el pago el pago se te va a hacer de manera presencial es decir se te va a asignar a que vayas de manera presencial al banco ok para que puedas tú cobrar el dinero a través de la ventanilla entonces ya lo saben si tu hogar no tiene cuenta bancaria ningún integrante del hogar tiene cuenta bancaria no te preocupes entonces el pago se te va a hacer de manera presencial en el banco pero a partir del día 29 de marzo ok entonces como pueden ver amigos este es el cronograma oficial no de pago de este nuevo bono de 600 soles voy a estar publicando más información en los próximos vídeos te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna información respecto al pago de el bono de 600 soles cuídate mucho nos vemos